Me cuentan que mientras Luis Miguel lloraba en Chile, en la Ciudad de México, su hija Michelle se paseaba por una de las alfombras rojas más glamorosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y sabes que también era un momento muy importante para ella, porque creo que lo está haciendo muy bien. Está siendo el momento de me voy a detener, aunque la prensa me pregunte esas cosas que pudieran ser dolorosas para mí, esas cosas que son de una mujer, que creo que ir al altar y casarse es el momento de los más bonitos que vives en tu vida, y que tu papá te acompañe en ese momento, pues es tu sueño dorado, tus dreams come true. Por supuesto que será la pregunta del millón que le hicieron y vean lo que contestó alrededor de su boda y si estará su papá. Pero sabemos que tu abuelita no va a estar ahí. Ay, ya sé, ya sé, pero le tengo algo muy especial, le tengo una sorpresa especial justo para ella, para poderse elevar con ella y para estar juntita. Seguro va a estar ahí. Ay, amor, yo no les puedo decir nada. ¿Te va a llevar al altar? ¿Te gustaría que te lleve al altar, Michelle? Yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo, tenemos cosas. ¿Cómo te gustaría que tu papá te entregara? Se ve muy bien, ¿no? Se ve muy flaco. Oye, ¿cómo andaste? No, doble, no. ¿Eh? ¿Pero te hallo doble? No, no, no. ¿Cómo te voy a querer mandar el doble? Enamorado, enamorado. Oye, ¿qué papá de chicos? Dice que también ya va a dar el anillo. ¿Qué papá Paloma? Ay, ¿cuántas veces te han dicho que va a dar anillo? Chicos, no podemos creer todo lo que leemos, escuchamos. Ya no está muy conocida a Paloma, ¿no? Ya, ya la había conocido, sí, sí. Encantadora. Encantadora, encantadora. Encantadora tú, Michelle, que atendiste a la prensa, que le platicaste de todo. Está guapísima. Y vieron ese momento cuando le dicen, tu papá va a estar, y dijo, yo espero. Su carita fue de ojalá. Y cuando dijo, yo quiero que toda mi familia esté presente, ojalá que en medio de esa gira de 100 mil conciertos que tenga, se dé un vuelito por ahí y le caiga de sorpresa a su hijita. Esa sería la cereza del pastel. La verdad que cuando dijo que la abuelita le tiene una sorpresa, seguramente le va a transmitir la boda por Zoom o por algún lugar. No, va a tener una boda solo para Silvia Pinal. Y no es su abuelita, es su bisabuela, porque su abuela es la Pazquel. Entonces, la Pazquel sí va a estar en la boda, pero su bisabuela, señor Silvia Pinal, no va a estar. Entonces, va a tener un evento solo para la abuela en México. Ay, qué bonito, muy bonito, Michelle. Ay, qué bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito.